La secu ya va a empezar, hoy vamos a disfrutar Lo bello de la amistad, haciendo ruido en los salones La secu va a comenzar, hoy vamos a celebrar Lo bello de la amistad, quien piense en calificaciones Piense en calificaciones Bienvenidos al salón de detención Eso significa que todos los presuntos responsables De los lamentables incidentes ocurridos el día de hoy Deberán permanecer aquí durante toda la tarde Híjole, profe, se la voy a súper de ver Resulta que yo tengo una vida allá afuera Resulta, resulta que nada Todos deberán mantenerse en silencio Hasta que sepamos exactamente Qué fue lo que ocurrió hoy aquí, en la secu Y ahora, ahora voy a hablar con el director ¿Alguien sabe qué pasó hoy? Yo no sé ni por qué estoy vestida así De jugador de fútbol americano ¿Y yo qué hago con esta porquería puesta? Preferiría venir de luchador como a Adris Oye, cambio ¿Yo de bailarina de ballet? Jamás Ay, a ti la máscara, al taparte la cara Te hace un súper, mega, ultra, re, hiper favor, ¿eh? Qué chistosita, te la ganaste Vas a conocer la llave de la doble alita de pollo No te atreves Mírame, trapito ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Basta! Pero es momento de ponerse a pelear Ahorita lo que necesitamos es saber qué fue lo que pasó A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Pues a mí no me preocupa esta situación De todos modos, yo nunca me entero de nada Además, ya me acostumbré a vivir preguntándome ¿Y qué pasó? Ay, no, a veces te envidia Creo que la gente más tonta es la más feliz Pues como dice el dicho El que nada sabe, nada teme Entonces Jenny y Dani deben ser las más felices del planeta Obvio que somos felices, ¿verdad, Dani? ¿Verdad, Jenny? Oigan, el único que falta aquí es Beto Y siendo el más inteligente de la SECU Seguro sabrá lo que está pasando Arreglará las cosas y nos vendrá a liberar ¡Venga, ven acá! ¿Beto? ¡Tú también quedas castigado! ¿Podría decirme alguien qué rayos pasó hoy en la SECU? ¿Alguien me va a decir por qué estamos todos castigados? Miren, ahí está nuestra salvación Seguro tú tuviste la culpa Beto, agradece que vengo vestido como el cisne negro Porque con estas zapatillas no puedo patearte el trasero Bueno, eso no es pretexto, ¿eh? Yo conozco muchos bailarines muy violentos Que como pueden alzar la pierna hasta arriba Dan mejores patadas que Cristiano Ronaldo ¿Por qué no lo intentas? Uy, sí, monche, qué buena idea, ¿eh? Pues a mí sí me lació la idea, ¿eh? ¡Tú ya! Una vez más queda comprobado el dicho El hábito no hace al monje Pues como dice el dicho Ni la carne al carnicero Ni el balón al futbolista Ni los gases a Beto A ver, dejemos de decir tonterías Y concentrémonos en tratar de recordar paso a paso Las cosas que hicimos hoy en la mañana ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo al último! ¡Yo al último! Como he visto esto, no ha cambiado A ver, que empiece Dani Bueno, yo recuerdo que hoy en la mañana sonó el despertador Y dije, ¡ay no! Cinco minutitos más, cinco minutitos más Porfis, porfis Y volví a sonar y yo, ¿sabes? Y dije, ¡ay no! Porfis, otros cinco minutitos más Otros cinco minutitos más Porfis, porfis Y volví a sonar Ok, 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 ok No tan temprano en la mañana Cuando llegaste a la secu, Dani Mmm, bueno Yo sí me acuerdo cuando llegué hoy a la secu Recuerdo perfectamente que hice mi entrada triunfal Y todos los niños me admiraban Las niñas me idolatraban Y yo tuve la súper cortesía de responderles el saludo A todos los plebeyos a mi paso Eso no es cierto Yo estaba ahí cuando llegaste Y lo que pasó fue que... ¡No! 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 Bueno, hasta ahí es un día normal aquí en la secu ¿Alguien recuerda algo fuera de lo común? Pues todas las chiquibabys dijeron que hoy me veía guapo y carismático No, eso también es normal Pues lo último de lo que mi brillante cerebro tiene un registro claro y nítido Fue que entramos a la clase de química Recuerdo que mientras ustedes estaban tratando de entender ¿Por qué el hielo seco saca humo? Lo cual es fácil de explicar Yo estaba concentrado en un experimento de alto nivel que nombré Mi verdadero yo ¡Vaya, vaya! El alumno más aplicado Veo que estás haciendo un experimento mucho más complejo ¿Cómo vas? Pues más o menos, maestro Creo que estoy a punto de descubrir una fórmula Que ayude a la gente a sacar de lo más recóndito de su ser Sus aspectos más auténticos ¡Caray! ¿Qué ocurrencias tienes, Beto? A ver, explícame Mire, está elaborado con plantas medicinales relajantes Analgésicos y neuromoduladores Que una vez unidos Trabajan directamente en la corteza prefrontal del cerebro Que es donde nacen las ideas de lo que podemos ser o no ser Y de lo que podemos hacer o no hacer O sea que con esta pócima Saldría a flote la verdadera personalidad de la gente Esto sería como El Shakespeare de la ciencia ¿Verdad? No lo sé O sea, básicamente Tenemos... Ok, ok, ok Sí, sí Creo que sabes más que yo Continúa, continúa Eso sí No se lo digas a nadie No se preocupe, profesor Solo me hace falta un ingrediente Pero no sé cuál es Yo había pensado en la guasamamaya Que podría fusionar el ADN del químico Pero según mis cálculos La guasamamaya podría volver inestable el compuesto Y hacer que esta fórmula explote Oye, Beto Estoy aburrido ¿Me cuentas un chiste? ¿Un chiste? ¿Un chiste? ¡Ay! ¡Ese está bueno! ¿Qué hacen dos electrones de la órbita de Bohr Cuando impacta un metal? ¿Qué? Tendría que ser un ñoño como tú Como para entender ese chiste Mejor voy con Ángel Para que me cuente un chiste Mi licuado ¿Mucho, pues, de qué era tu licuado? De guasamamaya ¿Guasamamaya? ¡Guasamamaya! ¡Guasamamaya! Sí, es cierto Ahora lo recuerdo Hubo una explosión y... Y luego mucho humo Y luego... Y luego no sé qué pasó ¿Pasó qué? Funciona ¡Funciona! ¡Funciona! ¿Qué? ¿Qué funciona? Tu cerebro seguro no Lo que sí funciona es la pócima ¡Mi experimento! Al explotar Se expandieron los gases Y nos afectó a todos Es por eso que nos comportamos Como realmente somos en el fondo O sea... Salió nuestro verdadero... Shakespeare Cuando dices Shakespeare Me refieres al Shakespeare ¿Verdad? A eso es... Shakespeare A ver... ¿Pueden dejar de decir tonterías? Tenemos que concentrarnos En saber qué fue lo que nos pasó ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos vestidos así? Yo recuerdo que desperté Y tenía una gran necesidad de... ¿De ir al baño? Sí Yo también traigo ganas de ir al baño ¿Traes papel? No, Monche De ir al baño no Sino de ser como el hijo del santo Quería ser campeona de lucha libre Me siento así como... Como cuando la araña radioactiva Mordió a Peter Parker Y lo convirtió en... El hombre araña A ver tú Que grandulón ¿Ven yo? Sí ¡Ay! ¡Holo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Está afuera! ¡Joder! ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay! ¡Ay! Tienes pelos de escobeta ¡Ja, ja, ja! Pareces... Pareces una vagabunda ¡Ja, ja, ja! ¿Ah, sí? ¿Pero eso qué importa? Lo que importa no es el exterior de las personas Sino la pureza de su alma No sé por qué Pero me entraron unas ganas infinitas de meditar Ayudar a los pobres y de... Ser una mejor...